¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenido un día a mi canal, yo soy Canarios y en el día de hoy como estáis viendo el título vengo a traer toda la información de esta actualización semanal de este jueves 28 de octubre Para el que no lo sepa, cada jueves GTA, bueno Rockstar, los creadores de GTA Online, básicamente que meten una actualización semanal en el cual cambian pequeños descuentos y pequeñas bonificaciones Y encima esta semana viene incluida con cositas de Halloween bastante, bastante buenas Y bueno gente, no me quiero enraer mucho más, simplemente recordar que abajo en la descripción tenéis el link hacia el servidor de Discord del canal Y también tenéis el link hacia mi canal de Twitch, vete ahí a dejarme el pedazo de follow, así que vamos con el vídeo Vamos a empezar con el coche del casino, básicamente con el coche que vamos a tener esta semana en la ruleta que es el Lurcher Este coche con la taula atrás y un zombie en la parte trasera del coche Ya dicho eso, vamos ya directamente con los descuentos y vamos a irnos a los salones creativos o salones de maquinita, vale Básicamente vamos a tener los salones creativos a un 40% de descuento y aparte en todas sus renovaciones también las tendremos a un 40% que la verdad que no está nada mal Nos vamos a los descuentos de vehículos y empezaremos por Arena World Todos los vehículos que son de Neymar están a un 50% de descuento y la verdad que están bastante frescos Y ya nos iríamos a lo que vendría siendo los descuentos de Legendary Motorsport Que sería el Growler, el único coche que tendremos esta semana en Legendary a un 40% El siguiente va a ser la moto Santos, esta moto de la calavera como de Halloween adelante, vale Y la vamos a tener la verdad que muy muy pero que muy rebajada de 2 millones a 1.200.000 Y ya para terminar vamos al Warstock y vamos a tener el Duque Odead que va a estar a 400.000 dólares Yo tengo a 0 dólares porque te lo dan gratis haciendo alguna misión y demás Empezamos con la bonificación y vamos a tener las partidas de supervivencia de Alien que nos van a dar 1x2 Vamos a tener diferentes modos adversarios como ven a jugar a 1x2 También vamos a tener condenados a 1x2 y también vamos a tener lo que vendría siendo asesinos por 2 Pero ya después tenemos a x3 en el búnker, en el casino Diamond, vale Y en lo que vendría siendo la base de misiles en el modo asesino Y como no, cada semana nos meten lo que vendría siendo la carrera Premium Se encuentra siempre en el mismo lugar justamente aquí Y luego tendremos un contrarreloj, vale Por ahí lo estamos viendo, zona de obras Y ya para terminar lo que tendremos será, como no, poder contrarreloj de coche, vale Que en este caso va a ser bajar el Chilean en 54 segundos Pues bueno, vamos con el regalito de la semana que nos deja Rostar Clásicamente nos van a dejar para el Torador una cubierta llamada camuflaje de tiburón Totalmente gratis por solamente iniciar sesión durante esta semana Y ya nos iríamos a lo que vendría siendo el coche del podio del club de Carmi, vale Que en este caso por quedar entre los dos mejores cuatro días distintos Nos vamos a llevar el Tailgater S Y ya para terminar aquí en el club lo que vamos a tener es el Comet S2, el V3 y el Paria Para probar y para comprar dentro del canal Y vamos a empezar a hablar sobre todo lo relacionado con Halloween Como ya saben, durante dos semanas ya hemos tenido un evento de un Orni, vale Que va cambiando de posición a medida que van pasando los días Y la verdad que ahora lo que pasa es que tenemos tres Omnis activos en estas ubicaciones, vale Y se supone que este domingo se rumorea que va a haber un evento muy pero que muy épico Y ya para decir que es que las pinturas faciales siguen estando activas, vale Que podéis hacer el truco que vendría siendo que otro les haré el link abajo en la descripción, vale Para poder hacer el truco y guardar todas las pinturas faciales Y ya para terminar decir lo más épico que han metido esta semana, vale Como cada Halloween meten los peyotes Los peyotes que son, para que no sepa que es un peyote Básicamente los peyotes lo que nos permite es que una vez que lo buscamos por el mapa y no lo comemos Lo que pasará es que nos convertiremos en un animal aleatoriamente Y en mi caso ahí como estáis viendo me voy a convertir en una vaca pero podéis convertir en un perro, un gato, un tigre 20.000 cosas Si queréis que suba un vídeo explicando donde están todos los peyotes, vale Simplemente dejármelo abajo en los comentarios Y aparte hay un truco de RP con los peyotes Así que si queréis que os lo suba al canal esta misma semana Simplemente dejármelo abajo en los comentarios y lo estaré subiendo encantado Pero es que lo mejor de los peyotes, vale Como digo hay un truco para hacer RP infinito Pero aunque tú cojas todos los peyotes legalmente Lo mejor de esto es que sube la experiencia de una manera brutal Como están viendo yo soy nivel 215 Y me subió una barrita y media Gente, una barrita y media Eso es una locura Y son 5.000 de RP por cada vez que cojamos un peyote y no salgamos del animal Pues bueno gente no me quiero enrollar más Simplemente esto ha sido la truja en semanal La verdad que un poquito floja pero bueno los peyotes compensan Y eso del ovni que este domingo supuestamente vamos a tener el evento La verdad que nos tiene bastante animados Así que gente me despido y adiós